Cuantiosos daños materiales dejaron pocas horas de lluvia en San Salvador. Así lucía la zona de la 29 calle Poniente, uno de los lugares más afectados por las intensas precipitaciones en pocas cuadras. Vallas publicitarias, árboles, techos, postes del tendido eléctrico fueron dañados. Una de las familias afectadas fueron los peres que viven en la colonia Laico. Fueron momentos de zozobra, pues las ráfagas de viento destruyeron parte del techo de su casa. A menos de 24 horas después de los hechos, realizaban labores de limpieza y rescatar algunas pertenencias. Todo el techo, tres techos, un solo y una lámina. Unas láminas que teníamos tiempo de tenerlas y no aguantó el tornado. Sí, se necesita bastante, porque a las familias aquí les va a costar recuperar con su esfuerzo todo lo que perdió. Las cosas, como se arrancó el techo, se mojaron. Sí, pérdidas también de electrónicos, cosas que a uno les cuesta ganar y todo se fue. Otro de los problemas con los que lidiaron las familias y los negocios del lugar fue que durante varias horas el servicio de energía eléctrica estuvo interrumpido. Esto obligó a que gestores de tráfico y la policía regularan la carga vehicular en una de las vías más importantes de la capital, debido a que los semáforos no funcionaban. La empresa de energía eléctrica encargada de suministrar el servicio trabajó para que todo volviera a la normalidad, mientras la alcaldía y Protección Civil removían las ramas de los árboles que cayeron sobre aceras y calles. Aunque el país sigue siendo vulnerable, este tipo de acontecimientos no deja de sorprender a las personas, como Don Mario, quien relata cómo los vientos huracanados arrasaban con todo a su paso. El epicentro comenzó ahí, ahí comenzó, ahí se hizo el huracán, de ahí se empezó a expander el extractor del aire de aquí. Allá está la lámina y al otro lado está el motor. De ahí se empezaron a ver todas estas lamas, así le hacían. Y empezaron a volar láminas como que eran extractores, como que eran drones, andaban las láminas. Y hasta los palos esos, a ver de dónde, rótulo este volado, a ver de dónde vino el árbol. Este era el que estaba ahí y todo se deshizo. ¿Y usted qué hizo en ese momento? No, nosotros no los cubrimos ahí porque como de todas formas, ¿qué íbamos a hacer si no se podía ni salir porque estaba fuerte el viento? Varios negocios también resultaron con daños en su infraestructura, como esta gasolinera ubicada en la 29 calle Poniente, donde empleados retiraban la valla que se dio ante el clima. Personas que pasaban por el lugar se sorprendieron de la magnitud de los hechos. Sí, esto significa que no estamos preparados para una emergencia. Protección, vaya, por ejemplo en el caso de nosotros, protección civil llegó como alrededor de las 11 de la noche y el servicio dejó mucho que desear. Llegaron a levantar el palo caído, pero dejaron más escombro de lo que ya había. Sí, sí, es preocupante. Y la verdad que la rotación de la tierra es de 24 horas. Yo digo que ya para hoy, tipo 4 o 5 de la tarde, vamos a volver a tener torrenciales esperando que no vengan con vientos así como vinieron. En esta zona de la capital no se reportaron lesiones ni pérdidas humanas. Sin embargo, los afectados piden a las autoridades la ayuda para reconstruir los daños que todavía no han sido cuantificados. Este es un informe de Gerber Vázquez.